... Hola, soy Isabel y estamos en Alaurer Televisión... ...en el programa de manualidades Isabel... ...y hoy os voy a enseñar a hacer una hamburguesa... ...esta hamburguesita... ...así que venga, vamos a comenzar... ...esto le podemos poner de llavero... ...la podemos poner también con un lápiz... ...con un bolígrafo le podemos hacer aquí un boquetito... ...y le ponemos, nos sirve para el bolígrafo... ...nos puede servir para las comuniones, de regalitos... ...para los cumpleaños... ...alguna boda le podemos poner así una flor... ...que esta flor es para ponérsela aquí un bolígrafo... ...podemos hacer una rosa... ...después os puedo hacer lo que os queráis... ...flores... ...también hago muñecas de comunión... ...te la personalidad... ...te la pongo el vestidito, todas las cosas... ...igual que la niña lo lleve... ...ustedes me tienen que dar la foto... ...y yo ya por la foto, pues le saco el vestido... ...tal como la niña lo lleve... ...bueno, pues vamos a comenzar... ...vamos a... ...a comenzar a hacer... ...el pan de la hamburguesa... ...que es esto... ...tenemos que coger... ...yo os voy a enseñar... ...para la que no tenga este tipo de cortadores... ...os voy a decir otra opción... ...de cómo la podéis hacer... ...entonces... ...vamos a... ...es que la masa siempre hay que... ...calentarla un poquito... ...yo he cortado... ...un círculo de 4 centímetros... ...entonces lo pongo ahí... ...y con un alfiler... ...voy haciendo así... ...y se va cortando... ...ahí está... ...ese es el pan... ...ahora... ...vamos a hacer la lechuga... ...cogemos un trocito de masa verde... ...yo tinto siempre las... ...las masas con óleo... ...a mí me gusta tintarla con óleo... ...hay muchas... ...se puede tintar también con acrílico... ...pero los acrílicos... ...seca... ...seca mucho la masa... ...y a mí no me gusta... ...ahí... ...ahora vamos a hacer la hamburguesa... ...esto es... ...ciena tostada... ...tenemos que coger bastante... ...para que la hamburguesa salga gordita... ...este tipo de llaverito le gusta mucho a los niños... ...los niños sobre todo les gusta... ...también os puede servir para un regalito... ...para el día del padre... ...y ahora la hamburguesa... ...yo he cogido un palillo de dientes... ...y le vamos a ir así... ...haciendo el picoteadito... ...para que se vea... ...la... ...la cosita esa que tiene las arruguitas de la carne... ...más o menos... ...ahí... ...ahora le vamos a poner queso... ...un poco más amarilla... ...vamos a cortar... ...un cuadrado... ...la ponemos fin también... ...que no sea demasiado gorda... ...el queso tiene que ser más finito... ...esto lo voy a cortar con las tijeras mejor... ...ahí tú va calculando... ...lo que necesitas... ...así... ...le doblamos y las puntitas... ...para que parezca que está derretido... ...listo... ...y ya está el queso listo... ...ahora... ...vamos a ponerle el tomate... ...el tomate... ...y ya está... ...y ya está... ...y ya está... ...y ya está... ...y ahora vamos a hacerle... ...la cebolla... ...este va completo... ...este va completísimo... ...ahora que a uno... ...pues a su imaginación... ...y sale... ...todas las cosas que quiere hacerle... ...si no te gusta la cebolla... ...pues no se la ese... ...a quien le guste otra cosa... ...yo qué sé... ...yo es que no estoy... ...muy puesta con la hamburguesa... ...y ahora ya por último... ...pues vamos a ponerle... ...una lonchita de jamón... ...para que esté completito... ...pues entonces le vamos a cortar... ...otro cuadradito... ...y ya es jamón yo... ...y ahora para que esto parezca... ...más doradito... ...pues vamos a coger... ...las tizas... ...con una tiza... ...yo lo hago con las tizas pasteles... ...pues entonces vamos a darle... ...así un poquito de color... ...el doradito ese... ...que tiene el pan de la hamburguesa... ...le ponemos un poquito de césar... ...que es lo que lleva el pan de la hamburguesa... ...y ya lo tenemos listo... ...ya también... ...también lo que podemos hacer... ...es que... ...con un pincel o algo... ...si se lo queremos poner a un bolígrafo... ...pues podemos ir así... ...con la masa así fresca... ...se puede ir haciendo así... ...así así... ...y se puede poner aquí en el bolígrafo... ...bueno... ...pues esto ha sido todo por hoy... ...nos vemos en el próximo programa... ...muchas gracias a todos... ...y si alguno tiene alguna duda... ...me podéis... ...se podéis poner en contacto conmigo... ...a través de mi Facebook... ...o... ...o con mi número de teléfono... ...y siquiera es para que te apetez... ...muchas gracias a todos... ...y siquiera es para que te apetez... ...y siquiera es para que te apetez... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.